¡Suscríbete al canal! 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 de pata pata que es el mirador del fondo ayucupaya estamos siendo vamos a bajar acá allá abajo está la casa aquí están los potreros esta parte de la quebrada son los potreros y el echadero está todo allá al frente hasta hasta la ladera que colinda con el abra de yamaha que es el sector más de menos altitud en zoras una zona frutícola donde produce pal tapacay y una variedad de frutas bueno esta es la zona de ayucupaya es el fondo de quien habla bueno es un lugar privilegiado acá en zoras así que estamos yendo a recoger tuna hay tuna de diferentes variedades hay tuna noa natural hay tuna blanca y julietunas tuna peruana lapis tuna y una variedad de tunas ya nos vemos por ahí más más luego vamos a grabar también el lugar donde está la tuna nos vemos sí señores el es saiba saibui y merece nuestro cariño nuestro respeto nuestros aplausos afrojará son los guiñones Solo de mi casa Con el destino No sé para dónde 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 ¡Jolice! Muli para Urunda Cachuruyahuachú Muli para Urunda Cachuruyahuachú Pumbaya nanta Yada y niñe huachú Pumbaya nanta Yada y niñe huachú Pumbaya nanta Yada y niñe huachú ¡Jajay! Buscando nuestro destino Salimos Dejando Tristes en nuestros hogares Vamos José lo Carvajal ¡Jajay de Díaz! ¡Yanda Marca! En esta vida Todo se paga En esta vida Todo se paga Quisiera… Quisiera morirme Para no verte más Quisiera morirme Para no verte más Quisiera morirme Para no verte más ¡Así dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos últimos años no se ha sembrado nada Eran alfalfares, era maízal Acá este terreno Acá mismo daba Acá hay un pedacito Como una huertita ¡Chica rebelde! ¡Salud, vecinos gastalú! ¡Judiaca, judiaca! ¡Uno, perú! Se va a aburrir ¡Así, así, así! Esto también se limpia con mugre Aquí estamos recogiendo las tunas más grandes Las chiquitas las dejamos ya para los chihuacos A las tuyas Así que vamos a atacar lo más grande Que están ya, pero Bien maduritos Ahí está Tuna Tuna de Zoras En el funda Pallupaya Vamos a hacer Chicha de tuna Bueno, de esta tuna También se hace El rico Chancaquichachi Chancaquichachi En la Universidad de Huamanga Ahí está Ahí está Ahí está Nos la sentimos en la cosecha de tuna Solamente de la calidad extra Porque el resto lo dejamos A los chihuacitos Están las tuyas Por acá Está la mejor tuna ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? Toda la vida Me dices ¿Dónde has ido? Cozolete Huaycahuacho ¿Tienes de este tamaño? Huamanga Todo tiene lo suyo Miren el tamaño de las tunas Tres tunas un kilo Tuna de 300 gramos Sacar el 10% Más o menos Porque va a quedar tuna Hasta agosto Y con unaemand La otra Hice ¡Vamos! Una coreña Natural Ah, esto no es del sembrío de cochinilla ni nada de eso Paloma Torcasita Sigue robando corazones Paloma Torcasita Después no vuelvas la repentina Paloma Torcasita Porque yo ya no perdonaría Paloma Torcasita ¡Chica rebelde! ¡Salud Bertines Castelú! ¡Judiaca, judiaca! ¡Uno Perú! ¡Así, así, así! Celos, celos Toda la vida es celosa Celos, celos Toda la vida es celosa Toda la vida me dices ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? Toda la vida me dices ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? ¡Acaso, celosa Como no voy a quererte Tanto, celoso Yo no voy a quererte Sin embargo, Cholita Por tu cariño me quiero Sin embargo, Cholita Como no he sido una loca Para todos celosos, así como yo ¿Dónde están los celosos? ¿Dónde están las celosas? ¡Aquí estamos! ¡Guamanga! ¡Celos, celos! Toda la vida se lanza ¡Celos, celos! Toda la vida se lanza Toda la vida me dice